Hoy nos sumamos al apoyo del Día del Donante de Órganos y Tejidos que se celebra en España el primer miércoles de junio, en este caso el 7 de junio, la próxima semana. Y Canarias pues también estará presente a través de Alcer las Palmas con dos mesas. Hemos querido que para hablarnos de ese día vinieran al mostrador la pareja formada por Erika del Carmen Santana González, secretaria de Alcer las Palmas, y Damián José Pérez Deniz, vocal. Erika y Damián son a la vez matrimonio y compatible, así que y lo de compatible pues lo vamos a desarrollar ahora y lo explicaremos bien ahora. Bienvenidos Erika y Damián, muy buenas tardes y muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir este testimonio que creo que ayudará a muchísima gente, estoy segurísima. Buenas tardes. Yo le voy a poner en antecedentes a nuestro público. Erika y Damián empezaron su noviazgo en el año 2000 y en 2005 se casaron pues en la iglesia del Sagrado Corazón de los Arbejares de Terror, si no nos han dicho mal. Se vinieron a Mar Pequeña a Telde y vivieron juntos durante tres años. Pero como la tierra llama, volvieron al barrio Las Labradoras donde los dos crecieron y viven hoy en día. Los datos hasta ahora. Me siento un poco el diario de Patricia ahora mismo. Erika comienza en el 2014 con los problemas renales que le llevan a necesitar un trasplante. Entonces ahora les toca a ustedes porque evidentemente esto solo era ponernos en antecedentes pero evidentemente son ustedes los que los tienen que contar un poquito de más qué es lo que debe ser. Por lo tanto Erika, si no te importa, nos puedes contar un poquito qué es lo que pasa con esos problemas renales y cuándo llega el aviso de necesitar diálisis y trasplante. Pues desde la adolescencia tengo diabetes tipo 1 y no había tantos avances como hoy en día pues por lo tanto hubieron unas ciertas complicaciones. En el 2014 ya me detectaron problemas renales y en el 2015 pues se realizó el trasplante. Había posibilidad de trasplante de donante vivo o de cadáver y nosotros pudimos optar por donante de vivo. Cuando empieza a sonar la palabra trasplante de vivo aparecen dos nombres compatibles. Steven, que es tu hermano, mi hermano y también evidentemente que tengo aquí esposo. ¿Cómo se vive ese reconocimiento de familia? Pues la verdad que bastante contentos porque había dos posibilidades y a la vez pues un poquito asustados y con dudas por lo que podría pasar. Evidentemente es una noticia que como dices pues genera esa incertidumbre, por un lado alegría evidentemente, porque efectivamente lo tienes en casa, tenías la posibilidad pero a la vez la incertidumbre. ¿Ya conocían a alguien que había donado? No. ¿Y ustedes creen oportuno que las asociaciones hagan posible pues este tipo de charlas y encuentros con personas tanto donantes como personas que han recibido el trasplante? Sí, vendría súper bien para compartir experiencias, sin duda. Es lo que ayuda, ¿no? Al final el que te anima, ¿no? Lo que te anima un poco a continuar porque entiendo que el miedo por ambas partes, de diferente manera, pero es el mismo y más cuando en este caso está tan cerca, ¿no? El uno del otro y, pero bueno, el escuchar evidentemente que otras personas pues hayan pasado por lo mismo y que lo hayan superado y demás pues siempre, claro, eso te anima y te alienta pues un poco a continuar y a ya no quedarte ahí porque entiendo yo que es un paso muy importante, por supuesto que lo es. Damián, ¿cómo fue esa decisión? ¿Es meditada o el amor se antepone? Dice, mira, ni me lo pienso y me da igual cuáles sean las consecuencias y que voy a ser, lo importante es ser donante pase lo que pase. Sí, no te lo piensas en ese momento. Desde que te hablan de la posibilidad del trasplante de donante vivo, no lo piensas. Te lanzas a por ello y no piensas en pros ni en contras, sino lo que quieres es ayudar, ayudarla a ella en este caso y solventar ese problema que era el problema renal, la diálisis que es dura. Claro. Y lo que quieres es ayudar, no piensas en nada. ¿Cómo llevas tu vida después de ahora saber que...? Pues perfectamente bien. No me quedé con ningún tipo de secuela, ni con problemas, no tomo ningún tipo de medicación y... Vida totalmente normal. Normal, mejor que antes. Te cuidas más. Sí, en el sentido de que ahora valoras la vida de otra forma, quizás menos lo material y das más valor y más importancia a lo que realmente deberíamos darles todo, que es cuidarnos, llevar una vida lo más... una comida sana, variada, equilibrada, hacer deporte, intentar cuidarte lo máximo posible y no... pero... ¿Cómo fue ese asesoramiento? ¿Ustedes creen que fue completo el asesoramiento que recibieron ustedes antes de someterse a esa operación? Por parte del hospital, sí. Sí. Por parte del hospital en aquel momento, sí nos ofrecieron bastante información. Si es verdad que igual falta más información por parte de las asociaciones, que la gente conozca que hay una asociación que es ALCE, que les pueden ayudar, que tienen psicólogos, trabajadores sociales y demás, y te dan todo ese tipo de información que se te hace un mundo, ¿no? Un poco cuando te hablan de eso, pero por parte del hospital sí nos dieron bastante información durante todo el procedimiento. Y lo importante que es eso también. Sí, te da mucha tranquilidad. Los pros y los contras, evidentemente. Sí, y te da mucha tranquilidad y seguridad en cada uno de los pasos que se iban dando. Bueno, más que los pros y los contras, no creo que haya contras en esto, simplemente que hay cosas que uno tiene que saber, tiene que dar toda la información y manejarla y de ahí pues ya tomar tus decisiones, que en este caso te dijeran lo que te dijeran y vas a aceptar. Pero bueno, al menos saberlo y ser consciente de que a lo que te sometes, está claro. Ahí el peor contra que puedes tener es que te digan que no puedes donar porque no eres compatible o porque igual te hacen la primera prueba, que es una ecografía, y te das cuenta que tienes un solo riñón, que no lo sabías antes. Vaya, vale. Que no se han dado casos así. Sí, que no es algo tan raro. La verdad que me acabo de sorprender con eso, pero verdad, no es algo que sea tan raro. Erika, ¿cómo valoras esa predisposición por parte de tus familiares en este caso? ¿Recuerdas esto? ¿Cómo sucedió? Porque, bromas, o sea, una broma, ¿qué hacemos? ¿Qué le has costado un riñón a tu marido? O sea, ¿eres consciente de ello? Pues la verdad que muy agradecidas a ambos y sucedió, la verdad, de forma espontánea. Cuando en el hospital nos estaban comentando los distintos tratamientos que había renales y entre ellos nos dijeron del trasplante y ellos no lo duraron directamente. Faltaría más. Es que, vamos, conmigo duda, digo, pues... Quiero el divorcio ya. Por supuesto, eso creo que al final es algo que yo creo que es que será impensable, ¿no? Para uno, evidentemente, tendrán sus miedos porque es así, es lógico, pero creo que es impensable pensar que ni tu marido ni tu hermano te vayan a donar. Damián, si alguien está viviendo esta situación ahora, ya no solo porque, claro, en este caso, para ustedes a lo mejor ha sido relativamente más fácil porque efectivamente hay alguien cercano a ti y evidentemente la decisión la tienes como mucho más clara. Pero para alguien que vaya a donar o quiera tomar esta decisión, podrías contar un poquito en este caso, y nos has contado que todo es positivo, evidentemente, pero... ¿Cómo fue tu experiencia y tu actual vivencia para animar o para, si hay alguien que tenga alguna mínima duda de hacerse donante de órganos, que muchas veces estamos como siempre haciendo ese llamamiento, pues que alguien a lo mejor no tenga ese miedo, ¿no? Pues yo la animaría, la animaría totalmente a que se haga donante de órganos o incluso si tiene la posibilidad de donar un órgano en vida, un riñón en este caso, por ejemplo, pues que no tengan dudas. La verdad que los hospitales, tanto aquí el doctor Negrín, el Insular y en Tenerife, el Hospital Universitario de Canarias, tenemos excelentes profesionales, te asesoran en todo momento, paso a paso de todas las pruebas que te van a hacer, los pros, los contras, que no son pruebas invasivas, el cuerpo humano las puede resistir perfectamente, y en esas pruebas determinas si puedes donar o no, si eres compatible o no, no tienes ningún problema, ninguna secuela, es una experiencia muy, muy bonita. La verdad que yo siempre digo que ojalá tuviera otro tercer riñón para poderlo donar, porque no me lo dudaría, no lo pensaría. Y yo animo a la gente a que si tienen familiares que están yendo a diálisis, que es algo duro, pues que no lo duden, que se animen, que verán que no se van a arrepentir, les va a cambiar la vida. El próximo miércoles, día 7, es el Día Nacional del Delante de Órganos y Tejidos, y van a tener presencia, al ser las palmas, en dos mesas. ¿Dónde estarán? ¿Quiénes estarán? ¿Se les dará información a nivel verbal o harán una charla? Vamos a tener dos mesas, una en el Centro Comercial Las Arenas, otra en el Centro Comercial Las Ballenas, en horario de 10 a 2 y de 4 a 8. Vamos a estar 8 personas voluntarias y también familiares de la enfermedad renal, y se les da tanta información mediante folletos y demás, y también al que esté interesado y demás, se les da información más específica del tema. Y, Erika, como secretaria de Alcer Las Palmas, ¿qué podríamos hacer aquellos que quieran hacerse socios y que, para poder describirse demás, qué es lo que hay que hacer? ¿Qué pasos habría que seguir? Pues, habría que cumplimentar una solicitud, y tiene una cuota anual de 20 euros. Luego, estamos situados en la calle... ¿Pueden leer? ¿Pueden leer? Claro, o sea, ya tienes que situarte evidentemente, porque son muchos datos, léelo con toda la tranquilidad y calidad del mundo, por favor. Pues, en la calle Santa Juana de Arco, número 10, en Las Palmas de Gran Canaria, nuestro teléfono es 928-2308-98, y el correo electrónico alcerlp.yahoo.es. Vale, disponemos actualmente de dos trabajadoras sociales y una psicóloga, en las que también hacemos actividades como charlas, cena de Navidad y excursión, etc. Ahora hemos entrado a una nueva junta directiva y tenemos bastantes proyectos, y a ver si todo va saliendo. Bueno, yo estoy segura de que sí, de que saldrá, de que evidentemente, además, con testimonios como los de ustedes, que ayudan a las personas a tomar ese tipo de decisiones, aunque no lo tengas, o no tengas un familiar, no lo tengas tan presente en ese sentido, pero al menos informarte, aunque no tengas esa necesidad, ahora mismo, porque no hay ningún familiar que lo necesite, pero bueno, informarte, hacer actividades, yo creo que al final esto es, te han dado otra oportunidad a esta vida y te han mejorado la calidad de vida, a él también, evidentemente, porque te tiene, y la verdad que al final es eso, ayudar a la otra persona, independientemente del tipo de relación que haya, entonces, es verdad que hay que conocer un poquito a la población, que yo creo que a veces vamos tanto a lo nuestro, que nos olvidamos de que hay gente que lo necesita un poco, y bueno, efectivamente es lo que comentaba antes, no has notado esa diferencia de tener, ahora mismo, que vives con un riñón, y tienes una calidad de vida totalmente buena, y al igual que tú en este caso, y encima has hecho que mejore su vida, o sea, qué mejor acto de amor que es, o sea, de verdad se los digo, de todo corazón, de verdad se los digo, y bueno, pues nada, pues yo lo único que les pediría es a la cámara, que tienen su cámara ahí, pues eso, animar a la gente a que quiten esos miedos, esas dudas, que están ustedes también, para informarles en cualquier caso, y un poco de sanar a la gente a que se haga, o donante de órganos, o al menos se informe, y estén más predispuestos a ello. Sí, pueden acudir a Alcer, allí les pueden informar, también pueden acudir a sus hospitales, a sus médicos de cabecera, para, de forma voluntaria, si quieren ser donantes, que hay donantes, aunque no tengan familiares, donantes cruzados, que se le pueden dar, se pueden generar varios trasplantes a la vez, gracias a una sola persona, y también es muy importante la donación de órganos después del fallecimiento, que nos llevamos para el otro lado, no nos llevamos nada, y hay personas que lo necesitan, que están conectadas a una máquina, en caso de pulmones, y también es muy importante eso, que nos ven aquí, que es algo, pues, bastante bueno de llevar, bastante rápido, y nosotros, vamos, yo ingresé un miércoles, y el lunes siguiente ya estaba fuera, en la calle, y sin ningún problema. Sí, que además es una operación, relativamente, una operación que tendrá su red y demás, pero que al final no es tanto como a lo mejor uno cree, ¿no? No es nada invasiva, son cuatro cortitos, nada más, que apenas se nota ya la cicatriz, que yo quería presumir de ella, pero no fue. Y bien, y aprovechar también lo de la excursión del día 11, sí. Aprovecha, aprovecha, claro, ¿cómo te puedas decir? Yo lo que les quiero decir, es que pueden pasar por Alcer, para que conozcan las instalaciones, y que se hagan donantes, que al final, podemos salvar vidas a los demás. Y el día 11, tenemos previsto una excursión, por si se quieren apuntar, pues, estamos en Alcer las Palmas. Vale, genial. Pues, muchísimas gracias, Erick y Daniel, de verdad, por estar aquí, por contar este testimonio, y este acto de amor tan bonito, que de verdad que lo que hace es recordarnos que existen buenas personas en este mundo, que a veces nos olvidamos, y estamos en este mundo un poco turbio a veces, y este tipo de testimonio nos recuerda que la humanidad existe, y que todavía estamos, de algún modo, salvándolo un poquito, de todo esto. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. De verdad, y muchísima suerte con Alcer las Palmas, y espero que cuando vengan la próxima vez, me cuenten que ha habido, pues, muchísimo más socios, y que la gente se ha animado más, de verdad. Pues, sí, la verdad. Ojalá, ojalá. Gracias. Gracias a ustedes. Y nosotros nos marchamos un momentito a publicidad, y volvemos con el rincón de lector, con el autor Juan Inurre, autor del libro, ¿Qué me puede pasar si te llamo gilipollas? Hasta ahora. Gracias. Gracias.